Ahora vamos a visitar Málaga Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Cypress y Olesta en tu área Colectando queso allá en México Donde el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien ¿Quién gana o quién pierde? Si los dos pierden igual Tengo a hacer tranzas Como Chalino aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu y asesinos vienen preparados Raperos desesperados es nuestro tema El dicho de nosotros agarra la crema Tequila sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Tequila sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso No te haces Un camarada como hermano No importa donde miro tiene a todos resultados Corriendo por cubre con más que vende matado Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás, nunca andes No como rateros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones, me cachetó y dijo Mira, eres mi mejor paisa, pero nunca me viras Ar, lo que digo y te hago rico, chico Ratas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden, la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a...